Los informes indican que la violencia no es racialmente motivada. Hay casos de amputación de dedos, incluso pedazos de carne arrancados como por un perro rabioso animal salvado. Y se informa que hay miles de heridos. Contactémonos ahora con Katherine Lanfield en el Hospital San Agustín. ¿Katherine? David, el personal dice nunca haber visto nada igual a esta cantidad de heridos. Gente herida y asustada llega en grandes cantidades. ¿Las enfermeras dicen que hay complicaciones? Todas las heridas mostraron una infección inmediata. Muchos entraron en un shock tóxico. ¿Un paciente? ¿Ha habido víctimas mortales? Y una barrera de la guardia costera se instaló alrededor de la isla. Sin embargo, no sabemos si esto es para evitar que la gente entre o salga. Es la enfermedad más contagiosa que he visto. Lo que sí diré, y se lo advierto a todos, es que no entren en contacto con ninguno de estos, de estos zombies. La isla de poraja ha sido puesta en cuarentena total. ¡Ya están acercados! ¡Tenemos numerosas bajas, sin duda! ¡Suena de la cabeza! ¡Hay unos mil moridos! ¡Vamos!